Música Vamos con esta de las botonas Siguarai Se llama Te vas Te vas Te vas Te vas Se baila Música Música En tus manos puse La esperanza de mi vida En tus manos puse Mi ansiedad de amor Eso me anhelaba Desde aquel instante Que viví tus besos Hoy me has confundido Te estoy extrañando Porque tú Te vas Te vas Te vas Porque Te vas Es que no me quieres O es que tienes miedo De quererme más Te vas Te vas Te vas Porque Te vas Es que no me quieres O es que tienes miedo De quererme más Te digo Adiós Y acaso te quiero todavía Quizás no olvidarte Pero te digo Adiós No sé No sé si me quisiste No sé si te querías O tal vez Nos quisimos demasiado Este cariño triste Y apasionado y loco Me nos empecé en el alma Para quererte a ti No sé si te habé mucho No sé si te habé mucho Pero sí sé que nunca volveré a amar a ti Se queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo Tal vez empiezo a amarte O jamás te haré Te digo Adiós Y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere dentro de mí Pero te digo Adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga Pensando en ti Te vas Te vas Te vas Porque Te vas Es que no me quieres O es que tienes miedo De quererme más Te vas Te vas Te vas Te vas Porque Te vas Por qué Es que no me quieres O es que tienes miedo De quererme más De quererme más ¡Salud! ¡Gracias!